y elegida en youtube space para venir a trabajar acá a ocupar las instalaciones aquí estoy en youtube a ver eso les voy a mostrar les voy a mostrar aquí aquí estoy haciendo arreglando un vídeo evitándolo les voy a mostrar aquí las instalaciones de youtube space london que tengo que llevar esta cosa para después de una tarjeta que para atrás aquí voy saliendo la tarjeta va a entrar después aquí hay una sala de grabación aquí voy a mirar para adentro está cerrando y nadie ahí aquí es youtube space london hello how are you i'm in you now i'm in you now what are you doing are you youtube are you youtube no aquí hay uno hay un niño aquí que vi aquí están las salas de edición y aquí hay un lugar como para hacer una alfombra roja la gente se saca fotos hello how are you are you youtuber your sister is youtuber what is the name of your sister love 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 están aquí están estos niñitos aquí y aquí yo le estoy mostrando miren aquí hay una de la gente se saca foto aquí todas las lugares del youtube space son instalaciones para que uno grabe puede grabar los rincones aquí hay unos asientos ahí arriba hay unas guitarras ahí la voy a mostrar aquí les voy mostrando hay aquí hay unos bloques aquí se pueden guardar cosas si uno quiere guardar ahí tiene números si uno quiere guardar su pertenencia pero yo no guardo nada aquí hay una pantalla ahí aquí generalmente la gente se saca fotos grabaciones yo hice aquí una grabación aquí en youtube space aquí vengo yo a trabajar los fines de semana como trabajo la semana aquí me eligieron uno de los canales de europa salí favorecida aquí la de de estar aquí es como un comedor donde se come que siento las guitarras arriba colga también aquí hay una de videojuegos con una tele súper grande aquí tienen unos asientos cómodos aquí tienen unos asientos cómodos aquí tienen unos asientos cómodos aquí voy a hacer como que me siento aquí súper grande la tele ahí están los videojuegos aquí tienen unas máquinas para hacer los videojuegos aquí uno también se puede hacer grabaciones aquí tienen unas máquinas para hacer los videojuegos aquí uno también se puede hacer grabaciones Aquí, aquí dan alimento, voy a sacar un dulce, me voy a comer un chocolate, hay hay una pantalla gigante, cuando uno entra, está esa pantalla gigante. Aquí hay más, aquí hay más lugares donde uno puede grabar, hay rincones, ponen rincones aquí, si uno quiere grabar, ponen asiento. Ahí ponen rincones donde uno puede hacer su grabación, eso es típico de aquí de London, eso que está ahí es donde se echan las cartas. Aquí hay una banca, está medio oscuro este rincon, sí. Aquí hay una caseta telefónica, esas típicas de aquí de London. Ahí, donde voy a hacer un video ahí, a ver que está medio choco el celular. Ahí, que hay otra sala de estar, que uno se puede acostar ahí en el suelo, en la alfombra, descansar, también se puede grabar aquí. Como este taxi, así antiguo, en London suena así. Este taxi, lo pusieron aquí para grabaciones. Voy a ver si hay, parece que hay alguien adentro. O no hay nadie. Ahora lo voy a abrir. Tuvieron suerte en lo que están mirando, porque a veces aquí no se puede ver porque está ocupado. Así el taxi adentro. Aquí atrás, de esta pared, estaba abierto antes, hay una sala más grande, donde a veces se hacen grabaciones. Vienen artistas, hacen presentaciones, hacen shows. Así que ahora cerraron ahí. Bueno, hace dos semanas estaba abierto, yo alcancé a ver. Y viene entretenido aquí porque vienen hartos youtubers. Vienen hasta el PewDiePie de repente. Vienen hartos youtubers, que yo no los conozco a todos, que hablan de habla inglés. Entonces, hoy día es sábado, así que hay poca gente. Parece que estoy yo sola, porque no se ve nadie. Aquí está la cocina. Aquí hay un basurero donde dejan la losa. Aquí podemos sacar todas las bebidas que queramos. Aquí hay una vitrina con bebidas. Que tengo aguas y bebidas todo el día si quiero tomar. Aquí tengo para tomar café, tengo una máquina, tengo para tomar té. Aquí hay de todo para tomar. Hay hierba, hay azúcar, hay café. Hay puras cosas ricas. Aquí para lavar la losa. Ahí adentro, en el día, una niña atiende. Aquí a veces dan hot dog. Este es el YouTube Space London, que les estoy mostrando. Entretenido, allá está la entrada. Ah, les voy a mostrar la calle. Les voy a mostrar London. Estamos afuera de YouTube. Aquí está YouTube London. Y allá afuera son puros vehículos que ven. Esos son los taxis. Esos taxis vienen a recoger a las personas que vienen llegando del extranjero. Aquí está el terminal más grande que hay acá. De trenes que vienen de... Ahí va pasando gente de acá, de London. Aquí vienen los taxis a recoger a las personas. Por ejemplo, vienen de Alemania. Vienen de... Bueno, de toda Europa. ¿Cuánto se llama? De Francia. Y así todas las personas llegan aquí y se van llenando los taxis. ¿Ven? Ahí los van tomando y van corriendo. ¿Ven que esos taxis son antiguos, modelo antiguo? Esos taxis van llegando de a uno y son igual los que hay aquí adentro. El niñito me quedó mirando. La gente a veces viene a mirar. En la semana viene a ver a sus youtubers favoritos y están aquí. Y vienen a mirar la gente. Ah, voy a ir al otro piso. Voy a bajar para que vean dónde están las salas de grabaciones. Pero yo creo que están cerrados. No sé si voy a poder mirar. Ahí ya está la salida para afuera. ¿Ven que está la salida? Ahí se entra y se sale. A ver, ahí. Hay un guardia. Aquí está la pantalla gigante. ¿Ven? Aquí está la pantalla grande. Aquí está todo en silencio porque no anda nadie. Soy yo nomás aquí. Hola. ¿Cuál hora está cerrado? Gracias. ¿Cuál hora está ahora? He tenido que estar 10 minutos antes de volver. Sí, gracias. De nuevo el bebé. Hola, bebé. Aquí voy bajando para mostrarles las instalaciones de abajo. Aquí hay salas de grabación. Son preciosas las salas. Son salas grandes. Aquí hay una sala. A ver, si puedo mirar. Oh, aquí. Tengo una sala de grabación. Grande. A mí también me pasan salas así para grabar. Muy bien, cambio. Thank you. Esa es la de grabación. Aquí no sé qué habrán hecho. Pero aquí hay cortinas. Miren. Hay cortinas. Según lo que uno quiera ocupar. Uno está en la sala. La green screen. Pero aquí pone, miren. Esto es como estar en la televisión. Ahí están retirando las cámaras. Aquí están las luces. Súper lindos. Qué bueno que entramos aquí. Ah, ya están las telas. La green screen. Se corren las cortinas. Y todo esto queda verde. Si uno puede hacer su show. Yo estoy haciendo el show de Josefa. ¿Ven? Que esto me gusta a mí. Este verdecito. Esta tela me gusta. Porque con esta tela yo puedo hacer mis grabaciones. Ahí. Que estas son cortinas. Estas se corren. ¿Ven? Ahí yo me hago grabaciones. Entonces después pongo en la pantalla atrás. Miren las luces. Son súper fuertes. Son luces grandes. Quizá que hubo aquí. De haber habido como una conferencia. Aquí el joven está. Thank you. Que el joven está recogiendo. Porque ya van a cerrar aquí. Ahí voy a mirar más allá. Otra sala. A ver. Hello baby. Aquí hay otra sala. Aquí también están grabando. Aquí también están grabando. Hay otra youtuber. Otra niña. Esa sala yo siempre la consigo. Porque esa sala es más chica. Esos niños eran los hermanos de una niña youtuber. Bueno y para allá sigue. Para allá sigue. Para allá sigue. Para el fondo está el baño. Es donde prestan las cámaras y todo. Y así entretenido aquí. Me encanta. Me gusta venir. Vengo seguido para acá. Hay que hacer bookings y para venir. Anda poca gente. Como les digo. Por la semana. Hay muchos aquí famosos. Pero yo no sé quiénes son. Como hablan todos en inglés. Son de aquí. Ya voy a volver a mi sala. Porque voy a avisar que estamos terminando. Porque hay que irse. Y los voy a tener que dejar. Porque ya me tengo que ir. Así que que estén bien. Y los voy a tener que irse. Y los voy a tener que irse. Gracias.